Otra vez estamos aquí en el estadio, estamos viendo el partido de los Lobos contra Dorados y pues acá disfrutando de la gran estrella Cuauhtémoc, que miren, saca ese pase dijo al árbitro que era fuera de lugar, pero pues yo lo vi, ya estaba en línea exacto, pero pues todo, ¿quién es la estrella? Cuauhtémoc todavía se le pone al árbitro y le dice, traga pendejo, allá afuera nos vemos puto a ver, ah, pero, pero ahorita, ahorita le van a mandar un saludo a Mauri, un saludo a Mauri, al de las pesas a ver, Mauri es, exacto, sí, Mauri es puto, no hay forma de decir que no Mauri es puto y tiene su oso de un metro en su casa él mismo dice que tenía un oso de a metro y este, que se lo regaló, que se lo regaló su novia sale, no mames cabrón, también pichupase culero que sacas pero bueno, aprovechamos también para mandar saludos a los cuates ahora sí de la facu, a Lalo, que nos sorprende que ya está mejorando ya este, ya se comprometió a este, a quién, a Jair, a este, a Ochoa Chávez, que es medio puto, pero no, según Mauri es muy cabrón, que porque como se junta con Lázaro los dos güeyes se dan consejos y pues todo también un saludo para el peludo ese, el experto en álgebra este, para el buen Jorge este, para, para quién más para la, para la, este, la, la gordita que nunca puede con, que nunca podía, este, suspender su clase con, con Iván para quién más, para, bueno, para todos los 2009 que son putos este, y pues saludo para los 2008 y anteriores, excepto, excepto para el, para el doc y para los otros güeyes, para los que también te espían en el baño, según Ernesto ah, un saludo para el de Moreno Valle, que ya por favor se eche un baño porque pues ya también no, o sea, está bien que sea cada 15 días, pero pues ya también es un chingo ya apesta madre, si las matemáticas son complicadas, tener un güey apestoso a tu lado es complicadísimo ya no sabes ni qué hacer para Ernesto, que lo imita muy bien Ernesto es cabrón, a ver qué día nos regala una parodia este, a quién más pues también saludo para los profes para este, para el Saka que siempre nos invita a jugar, pero pues nunca vamos este, para el Z para quién más, para para este para Peter, Peter que su sonido en la changa para fresa, de mango y de limón, nieve, nieve para este, ah pues también para el güey de las nieves, pero el de la facultad que todo mundo sabe que, este, le Mauri, bueno, Mauri y él se entienden porque le regalan nieves y así este y pues ya, pues eso sería hasta ahorita los saludos y este ay también un saludo para Jessica que pues la anduve buscando, pero pues no la pude ver quién sabe si estuvo o no este y pues ya, yo creo que ahorita me despido gracias gracias